Hola, soy Cristina de Sousa y el día de hoy te traigo una novedad. Y es que he creado un mastermind de 8 semanas de duración en el que vamos a trabajar las 3 áreas principales del cerebro humano. El cerebro izquierdo, el cerebro derecho y el cerebro central. Voy a seleccionar a 8 personas para que sean partícipes de esta nueva herramienta mental. Si tú quieres ser uno de ellos, por favor, clic en el botón de abajo, únete a mi Facebook y mándame un mensaje interno con las contestaciones a las preguntas que hago aquí mismo en esta página. Por favor, conteste en el orden que te pregunto. Y estate atento a tu mail porque vas a recibir información muy pronto. Espero que seas una de las personas elegidas. Te mando un abrazo abundante. Tchau.